Ante las urgentes necesidades medioambientales que se están viviendo en el mundo actual, diversas industrias están buscando alternativas ecológicas, ya que existe una gran preocupación por el cambio climático y las altas temperaturas globales. Por esta razón, científicos de diversos países están desarrollando el hidrógeno verde, uno de los elementos químicos más abundantes en el planeta y uno de los más utilizados como materia prima en la industria química y la metalurgia. Pero además, resulta una gran opción como combustible para el transporte terrestre que busca ser sustentable. Quédate en este video en donde te hablaré sobre el hidrógeno verde y su impacto en el transporte terrestre. Hola, muchas gracias por estar viendo un video más de Saveling Group Latam. Recuerda que si te gustan nuestros videos, te invito a que te suscribas a este canal y por favor no dejes de ponernos en los comentarios qué temas te interesaría que comentáramos en los siguientes videos. Como seguramente ya sabes, el transporte terrestre es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, por lo que se están buscando soluciones que tengan un impacto menos nocivo al medio ambiente y que contribuya a la descarbonización de este sector. Frente a esta situación, una de las opciones a las que se está comenzando a recurrir es el hidrógeno, un elemento químico ligero, fácil de almacenar y que no genera emisiones contaminantes por sí mismo, lo que lo vuelve un candidato ideal para convertirse en combustible. Aunque requiere de un difícil proceso químico para su producción, se está desarrollando nueva tecnología para obtener hidrógeno verde, es decir, uno más ecológico gracias a su generación mediante un proceso químico conocido como electrólisis, que utiliza corriente eléctrica de fuentes renovables para separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua. Una vez logrado eso, no se emitirá dióxido de carbono a la atmósfera, lo que ahorraría aproximadamente 830 millones de toneladas anuales que se originan cuando este gas se produce de acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía. El hidrógeno verde en su utilización únicamente emite vapor de agua y además este no deja otro tipo de residuos contaminantes en el aire, lo que lo vuelve una energía limpia, aunque todavía no se considera 100% renovable porque el proceso todavía tiene pendiente perfeccionarse. Antes de continuar, te invito a que nos busques en redes sociales como Safeline Tracking, ya que ahí también estamos subiendo constantemente actualizaciones sobre el transporte terrestre de carga y las alternativas que hay ante este tipo de problemáticas. Continuando con el tema, pese a que el hidrógeno verde tiene no solamente grandes ventajas para el transporte terrestre de carga, sino también para el cuidado medioambiental, lo cierto es que también enfrenta una serie de retos que dificultan la implementación de este combustible renovable. Por un lado, la creación de este combustible es considerablemente más costosa, lo que también afecta directamente al precio frente a otras opciones. También las investigaciones respecto al uso de este combustible y el desarrollo de nuevas tecnologías que faciliten su producción se han desarrollado de manera lenta debido a la falta de inversionistas que apoyan estos proyectos. Además, se estima que harán falta cerca de 300 mil millones de dólares en los próximos años para lograr estos avances, por lo que es posible que se implemente como combustible predilecto hasta el año 2050. Con todos esos retos, diversos sectores mantienen el optimismo frente al hidrógeno verde y se espera que permita avanzar en la descarbonización a nivel mundial en un futuro más próximo de lo que las estimaciones apuntan. Si todo se da, el transporte terrestre podría pasar a ser sustentable sin la necesidad de cambiar a flotillas eléctricas, pues solo sería necesario con un cambio de combustible teniendo una opción más para el cuidado del medioambiente. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado el tema y que haya sido de mucho interés para ti. Y recuerda que si quieres estar informado sobre el comercio internacional y el transporte terrestre de carga, nos puedes buscar en Facebook, en LinkedIn y en Instagram como arroba Saveline Tracking. También si te interesa conocer más sobre nuestros servicios de monitoreo satelital, te voy a dejar en este momento nuestra página web, la cual también puedes encontrar en la caja de descripción para que vayas y conozcas más acerca de nuestros servicios. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!